Esas mujeres porque no se mueven El Verde es Vida ¡Vaya a pagar jefe! ¿Qué pasó? Se me lanzó con la diabla Bueno Y sigamos bailando y gozando Aquí mi gente está vacacional Mi gente de rena Zumba Y si no zumba no es ¡Uy! 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 ¡Uy Un, anda Cuéntate Hoy te vindo con tus libros caminando Yo eres patita de coqueta, colegiala de mi amor Tú se ríes sin pensar que al mirarte Solo porque estoy sufriendo, colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala Colegiala no se sienta en coqueta, colegiala decídeme Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala Colegiala no se sienta en coqueta, colegiala decídeme ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Arriba los novios. Gracias. 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 Gracias.